Me llamo Carlos Sánchez, yo soy desarrollador desde hace muchos años de software, pero no fue hasta, aunque llevo como en Ethereum como 4 o 5 años como usuario, no fue hasta el año pasado que me puse en serio con el tema del desarrollo. Os dejo también ahí mis redes, GitHub y Twitter. Os aviso que soy bastante más activo en GitHub. El resumen de lo que vamos a ver hoy, lo que os voy a contar, lo he dividido en tres pasos. El primero es Scafoliz. Esto es una herramienta que usamos en Buildgilt, la hemos creado nosotros y es una herramienta que te soluciona todo el problema de tooling y te sirve para prototipar muy rápido tu aplicación. Luego pasaremos a Speedcam Ethereum, que ya es como una plataforma para superar una serie de retos y es para ampliar conocimientos. Ya son cosas más avanzadas. Y el último paso es Buildgilt, que es la comunidad a la que yo pertenezco, que luego os contaré más. Y creo que es el sitio perfecto para ya seguir colaborando en el ecosistema y conociendo a gente además con tus mismos intereses. Véis que arriba pongo lo de aprender construyendo. Con eso me refiero que siempre se ha dicho que hay distintas maneras de aprender las cosas. Hay gente que dice que aprende de forma más visual, gente que aprende de forma más teórica. Pero yo creo que cuando realmente se aprende y cuando realmente se internan los conocimientos, cuando te pones a hacer, cuando te manchas las manos. Entonces, todos estos tres pasos están basados en lo mismo. Tienen como un denominador que es desde el minuto uno te estás haciendo algo, estás programando. Y sí, es verdad que al principio puede ser un poco incómodo. Habrá un montón de vacíos que tengáis en la cabeza de conocimiento que no sepáis. Pero si seguís, os aseguro que esos vacíos se van rellenando. Por supuesto, esta no es la única manera de aprender o de lanzarte dentro del mundo Ethereum, pero es la manera que me ha funcionado a mí y a cientos de personas que veo que pasan por estos tres pasos. Lo primero, paso uno, es Scafoliz. Como os decía, Scafoliz es una herramienta de software libre, por supuesto gratuita para todo el mundo, que podéis descargar en vuestro ordenador, instalar y te da todo lo que necesitas y eso incluso más para crear una aplicación completa en Ethereum. Y está muy bien porque, bueno, si venís por ejemplo del ecosistema de JavaScript, sabéis que al final lo que es el tooling, el setup del proyecto, a veces es un poco complejo. Y tú sabes programar en JavaScript, pero claro, hasta que montas todo el entorno, pues te cuesta. Y con Scafoliz lo que hacemos es montar toda la estructura que necesitas y la conectamos, el cableado interno y entonces no te tienes que preocupar de ciertas cosas. Una manera de aprender también es, una vez que sepas manejar los comandos y que uses la magia de Scafoliz, es ya bucear en el código y así también podéis ver cómo funciona internamente. El stack actualmente de la versión 1 es en Hardhat para la parte Smart Contracts con Solidity y en la parte de front está usando React con Chris React App. También usamos Ether.js, que es para la comunicación con estos Smart Contracts. Pongo ahí lo de versión 1 porque actualmente estamos trabajando en la versión 2, que va a ser con un stack un poco más moderno, va a usar Next.js, que parece que está dando bastante terreno y vamos a dejar elegir en la parte de Smart Contracts entre Hardhat y Foundry, que también parece que la gente prefiera la Foundry. Pero bueno, dejaremos las dos opciones. Esto todavía en desarrollo, pero bueno, lo dejo ahí para que estéis atentos por si queréis probarlo también. Entonces, bueno, voy a aplicar lo que acabo de decir en la diapositiva anterior de ser práctico y no tan teórico y nos vamos a poner, llámanos a la obra y os voy a enseñar un poco cómo funciona Scafoliz. Bueno, Scafoliz lo podéis encontrar, si buscáis Scafoliz en Google, es lo primero que os va a salir. Ah, una cosa que no he dicho, perdona. Al final de la presentación voy a dejar un QR que podéis escanear con los enlaces a todo lo que estoy diciendo, tanto a las diapositivas como a Scafoliz y a todo. Lo digo por si no queréis tomar notas. Eso es, así si queréis. Pero bueno, Scafoliz buscáis en Google, lo primero que os sale, pues el típico repositorio que tenéis que clonar. Necesitáis Node, YAR que usamos y, bueno, YGID. Esta primera parte ya lo he hecho. Además que, bueno, no está funcionando muy bien Internet aquí hoy, o sea que, bueno, me alegro de haberlo hecho antes. Pero bueno, clonéis el repositorio, entráis en la carpeta y ya instaléis las dependencias. Esto, bueno, suele tomar un rato y más si el Internet no va muy bien. Así que, bueno, eso ya lo he hecho con antelación. Entonces, bueno, como ya tenemos todas las dependencias instaladas, vamos a empezar. Vamos a lanzar Scafoliz. Y para esto se lanzan los tres comandos mágicos. El primero es YARChain. Esto es simplemente de YAR, es como NPM, otro gestor de paquetes. Y esto va a lanzar simplemente un comando que está definido en el Package.json. Bien, el YARChain lo que va a hacer es iniciar un nodo de hardhat local, básicamente como un blockchain local, y un servidor RPC para que nos podamos comunicar con esa blockchain local. Cuando estamos desarrollando, evidentemente, queremos probar con algo de prueba, de local, porque no queremos gastar, ni aunque sea una testnet, no queremos que sea rápido y que podamos en plan quitarlo y volverlo a poner sin ningún problema. Lo segundo que vamos a hacer, el segundo comando, es YARN Start. Esto simplemente lanza el frontend, lanza el react. Vamos a dejarlo aquí, que tarda veces un poquillo. Y el tercero, el que más vamos a estar usando, es YAR Deploy. Así, sin ningún parámetro ni nada, lo que hace es deployar el contrato que viene de prueba, digamos el contrato Hola Mundo de Scafoliz, en la red local. De hecho, ahora vais a ver que en cuanto le demos, en la de arriba a la izquierda, en la blockchain local que tenemos, en nuestro nodo, se ve cómo se ha... Vamos a leerlo aquí, mejor, a ver, ahí. Siguimos un poquito y veis aquí cómo se ha de priorizar el contrato, la información de la transacción, la dirección y demás. Bueno, el frontend ya ha cargado, pero bueno, os voy a enseñar primero la estructura de carpetas. Ahora esto ya está corriendo. Las dos pestañas de arriba, las dos terminales de arriba, eso va a ser fijo, va a ser el blockchain que va a seguir corriendo hasta que lo paremos, y el frontend. Y la de abajo, bueno, la vamos a tener para seguir deployando contratos. Esto es como se ve Scafoliz en cuanto lo cargáis. No es lo más bonito del mundo, lo reconozco, pero bueno, aquí ten en cuenta que podéis luego poner el UI que queráis. Entonces, tiene mucha cosa, no os preocupéis que vamos a ir viendo más o menos lo más significativo para que luego ya podáis con eso ir tirando vosotros. La funcionalidad que más me gusta a mí de Scafoliz es este componente que hemos creado aquí de contrato. Esto lo que hace es, se adapta de forma automática con los contratos que deployéis en la blockchain local. Entonces, mira, os voy a enseñar primero el contrato. Bueno, un poco la estructura de carpetas también aquí, que os he dicho. Vale, esto es la estructura de carpetas, donde más vamos a estar va a ser en la carpeta de apagalles y sobre todo en estas dos, en Hard Hat para la parte de Smart Contract y en React App para la parte de Front. Luego hay otros servicios un poco más avanzados que, bueno, no creo que veamos hoy, pero que sepáis que también están disponibles. El contrato lo podéis encontrar en la carpeta de Hard Hat, Contracts, y vais a ver este contrato Hola Mundo que os decía. Es un contrato muy sencillito, tiene una variable propósito con un valor por defecto, una declaración de un evento, un constructor vacío y luego una función que simplemente lo que hace es cambiar ese propósito. Cuando llamemos desde nuestro frontend a SetPurpose, le pasaremos un nuevo propósito y simplemente lo que estamos haciendo es cambiarlo y emitir el evento. Entonces veis que esto es justo lo que se está viendo aquí en el front. Esto se pasa de manera automática. ¿Cómo pasa esto? No sé si sabéis, cuando compiláis un contrato de Solidity, se generan varios archivos y uno de ellos es el código AVI del contrato, el ABI. Esto no es más que un feature o JSON que es la especificación de ese contrato. Está diciendo, vale, tenemos un contrato que se llama YourContract, una variable que se llama Propósito y una función que se llama SetPurpose con un parámetro. Entonces ahora este componente lo que hace es leer ese ABI y te monta este front con todo lo necesario. Entonces, por ejemplo, ahora podríamos intentar decir, vale, vamos a poner un nuevo propósito que se llame Hola y vamos a mandarlo, a ver qué pasa. Vale, no funciona. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero. Bueno, decís, vale, no sé si os habéis fijado cuando he cargado la página, que es el ABI con un wallet conectado, ¿verdad? Tenéis aquí el connect y yo podría aquí conectar mi metamask. Pero claro, esto para desarrollo local no es muy ágil. ¿Por qué? Porque si ahora, por ejemplo, conecto mi metamask y tengo, digamos, id local, podría mandar esto, pero claro, me abriría mi metamask, tendría que darle a confirmar, bla, bla, bla. Eso no lo queremos para desarrollo local. Entonces, en Scafoli hemos desarrollado lo que llamamos Barner Wallets, como monederos desechables, ¿no? Y son unos monederos, es un wallet que se crea en memoria. De hecho, si vamos aquí a la aplicación, aquí vamos a ver, no os asustéis. Esto es una clave privada, pero esto lo voy a borrar luego, o sea que no pasa nada. Pero esto es una clave privada que se ha generado de forma random en el front para tener, digamos, un Barner Wallet ya conectado y entonces podamos mandar transacciones al momento. Siendo que el navegador ya tiene nuestro wallet, nuestra clave privada, no necesitamos a metamask para confirmar ninguna transacción. Entonces, fijaos que acaba en 71C para que veáis cómo se funciona. Si ahora yo borro este local storage, ahora recargaría y en vez de 71C, pues me va a salir otra, ¿ves? Este es 8C. También lo podéis probar si vais, por ejemplo, a una pestaña de incógnito. Veréis que aquí crea otro, ¿no? Están acabando todos en C. No sé qué pasa, ¿eh? Está una conspiración. Esto está muy bien, lo de tener varios wallets porque puedes abrir distintos navegadores o distintas pestañas de incógnito y podéis interactuar con el smart contract como distintas identidades. Es una de decir, pues mira, este es el administrador, este es un usuario y bueno, está muy bien porque es muy rápido y no hay que firmar nada, ¿no? Vamos a verlo en acción. Claro, no tenemos nada de dinero. También Scafolist trae otra cosa que es una facet local. Podemos darle aquí. Esto nos manda una transacción y se debería actualizar. ¿Ves? Nos ha mandado pues como 0,01 id. Si queremos más, podemos copiar nuestra dirección y podríamos ir aquí. Aquí abajo podéis ver que está como el valor de id actual, el valor del gas y demás. También tenemos aquí una facet más, digamos, con todo este dinero de hardhat y entonces podemos pasar nuestra dirección aquí. Poner, pues queremos saber, queremos 2. Y nos lo mandamos. Entonces, esto nos va a mandar. Ya tenemos aquí dinero disponible. Dinero, por supuesto, no real, ¿no? Ojalá no fuera así de fácil. Pero este es dinero solo para la red de hardhat. De hecho, si la pestaña de JanChain que hemos ejecutado, si ahora yo la cerrase, esto se perdería, ¿no? Porque cada vez que lo reseteamos, todo se inicia de nuevo. Entonces, bueno, ahora ya sabéis lo que son los Barner Wallet. Tenemos ya dinero. Ahora ya, esto en principio debería funcionar, ¿no? Vamos a ver. Hola, Defcon. Mandamos y ya habéis visto que automáticamente ya la variable de ese contrato ha cambiado. ¿Vale? ¿Por qué me ha gustado tanto este componente? Porque ahora podemos venir al Smart Contract y decir, vamos a hacer algún cambio. Vamos a hacer un cambio chorras. A ver que sea, por ejemplo, vamos a definir un entero, que se llame público, que se llame contador, ¿no? Y ahora vamos a hacer que cuando alguien llame a esta función, el contador se incremente en uno. Ahora, vamos, como el contrato ha cambiado, un contrato no se puede editar. Una vez que está deployado, ahí es, ¿no? Ahí queda. Entonces, ahora vamos a volver aquí y vamos a hacer un Yard Deploy. A veces puede fallar esto, se puede hacer reset. El reset, digamos, lo que hace es borrar las carpetas de los archivos compilados y lo vuelve a ejecutar. Entonces, bueno, ahora venimos aquí y veis que automáticamente, sin yo tocar nada, se ha reseteado y se ha adaptado el frontend a nuestro Smart Contract. Ahora vamos a probar aquí, ¿no? Hola. Ahora mando la transacción. Y el contador debería aumentar. Esto, bueno, no sé qué os parece. A mí me parece maravilloso, la verdad, porque es una manera como de jugar con los Smart Contract de forma muy sencilla. Y no solo en plataformas como Remix y por ahí, que puedes jugar también, compilar y probar, pero no te da esta facilidad de este frontend que puedes jugar y probarlo inmediatamente. ¿Qué hice yo cuando empecé con esto? Pues yo iba a esta página, no sé si la conocéis, Solidity by Example, que está genial, la verdad, tiene como muchos ejemplos. Y entonces fui uno por uno probando, copiando y pegando. Vamos a ver qué podemos agarrar de aquí. Un mapping, por ejemplo. Quiero saber cómo funciona un mapping en Solidity. Te lo lees, la teoría, muy bien, bla, bla, bla. Cabe valor, tipo diccionario. Y digo, bueno, pues voy a coger este de aquí y lo voy a pegar en el Smart Contract. Vale. Vamos a llamarle, pues, UserCounter. Veis que tiene clave, que es una dirección, y valor, un entero. Ahora podríamos ver en Solidity by Example cómo funciona, ¿no? Cómo se añaden valores, cómo se obtienen y demás. Entonces, aquí podemos hacer ahora, ya que estamos con el rollo este del contador, puede decir, vale, UserCounter. Ahora, la clave sería la dirección del usuario que está llamando esta función, que en Solidity tenemos estas variables globales, como por ejemplo es MessageSender, que esto automáticamente te lo va a transformar por la dirección de la persona. Bueno, sí, puede ser un wallet, puede ser un Smart Contract, que haya ejecutado esta transacción. Y aquí, pues, también le vamos a sumar uno. Lo mismo, hemos hecho este cambio, ¿qué hay que hacer? Redeploy. Le damos y automáticamente, si vamos a nuestro front, esto se debería actualizar. Veis aquí que tenéis el UserCounter, que ha aparecido nuevo. Y entonces ahora, cuando ya llame a esta función, aparte de incrementarse el contador general, también se va a incrementar el contador de mi usuario, de mi wallet, de mi adres. Entonces, aquí vamos a comprobarlo. O sea, leo el valor. Hola. Algo apretaba ahí. Vemos. Voy a recargarlo, a ver. Sí, o sea, estoy poniendo como un ejemplo muy, o sea, que al final no tiene mucho sentido, pero es simplemente para que se entienda. El mapping, lo que está haciendo simplemente es como un diccionario, no sé si te sabes en algún otro lenguaje, que tiene una clave y un valor. Entonces, en este caso le está diciendo que la clave es una dirección, un adres, y el valor es un entero. Entonces, aquí, si no se has visto, le hemos llamado UserCounter. Entonces, al llamar a esa función, lo que pasa es que le estamos pasando como clave la dirección de la persona que está llamando a esta función y lo estamos incrementando en uno. Es como simplemente para guardar un registro. Igual que teníamos el counter este, pues eso es otro contador. Que sí, que igual no tiene mucho sentido en la vida real, pero es como para probar, ¿no? Bueno, vamos a ver qué está pasando aquí porque algo está petando. Igual, prueba a resetear esto. Sí, creo que esto es por internet. Igual, bueno, voy a probar otra vez y si no, lo resetearé. Vamos a un segundo. Perdón, pues, ah, mira, aquí está pasando algo, vale. Genial. Vamos a matar esto. Aquí el screen. Cosas del directo. Si no, seguiremos con otras cosas, no os preocupéis. Como tenemos tiempo. Así, además, veis lo que pasa en la vida real, ¿no? Que no es todo como esos vídeos de YouTube que veis que duran cinco minutos, ¿no? Y todo sale perfecto. Todo bien siempre. Vale, vamos a ver otra vez. Y ahora en Start. Y ya, deploy. Así repasamos un poco. Vale, esto ya está compilado. Entonces, bueno, lo que creo que veáis con esto es la facilidad que tiene de hacer cambios de Smart Contract para jugar, ¿no? Y probar de una manera muy sencilla y muy visual. Porque lo que pasa es que a veces, eso, hacemos un Smart Contract, pero claro, eso como lo pruebas, ¿no? Tienes que desarrollar un frontend para poder interactuar con él. Bien, también os estoy diciendo que esta es la manera de jugar un poco y de probar. Bueno, ya he cargado aquí. No sé muy bien qué. Vamos a ver si funciona esto. Vale, estamos aquí. Ahora, si pruebo esta dirección, a ver si también funciona. ¿Me debería devolver uno? Ahora sí. Bueno, no sé. Cosas raras que pasan a veces. Entonces, lo que os decía es que esto está muy bien para jugar y para crear vuestro Smart Contract de forma inicial, pero si queréis ir en serio con algún proyecto, lo que deberíamos hacer es test, ¿no? Test automáticos. Que también aquí viene una carpeta con un test de prueba que se ejecutan con YARN test. De hecho, podemos ejecutarlo aquí. Y esto es una forma ya más automatizada de probar nuestros test y no nos tenemos que fiar de nosotros mismos ahí jugando con el Smart Contract. Está muy bien, además, esta herramienta de testing. Porque te da como la cantidad de gas que ha gastado cada función o cada llamada. Como tenemos muchísimo tiempo, vamos a hacer alguna cosa más aquí. Os quiero contar más cosas, pero quiero que veáis más posibilidades de Solidity y con Scafoli. Por ejemplo, no sé si conocéis el patrón de Ownable, que es, bueno, con Open Zeppelin nos ofrece muchas librerías. Cuando a veces tenemos que implementar alguna cosa en nuestro Smart Contract y no queremos reinventar la rueda, a veces es mejor fiarse fiarse de alguien de una librería de software libre que está muy revisada y podemos extender de esa librería y vamos a tener la vida mucho más fácil y no vamos a cometer errores. Esta librería es muy sencilla. Nos hace, nos introduce el concepto de dueño, como el dueño de un Smart Contract. A veces hay ciertas acciones. Si tú dices un Smart Contract, pues igual hay ciertas acciones que no quieres que todo el mundo ejecute, sino solo una determinada persona o un determinado wallet. Nos ofrece este modifier que ahora vamos a ver cómo se usa y entonces ahora podríamos simplemente importar esta librería y esto, bueno, si conocéis algún otro lenguaje, pues es como la herencia, la típica herencia. Entonces, al hacer esto, automáticamente, solo con esto, fijaos que al hacer deploy, ya tengo como un montón más de funciones que no están en mi contrato, pero claro, al haber heredado de Ownable han aparecido aquí ciertas cosas como el owner, como el renunciar a ser dueño, como transferir a otro dueño y demás. No sé si veis un problema ahora mismo, claro, digo, vale, yo quiero ejecutar esto como el dueño del smart contract. Pero claro, aquí me está diciendo que el owner es un señor que no soy yo, porque yo soy esta persona, este es mi wallet y en cambio me está saliendo este. Entonces, esto, si alguno de ustedes trabajó con Hardhat, sabéis que esta, que es mi ticano, esta dirección, la F39, es la dirección que, la primera dirección del mnemonic que tiene Hardhat. Entonces, por defecto, cuando tú haces un deploy en localhost, Hardhat usa esta dirección como deployer address. Entonces, esto me sirve para introducir el archivo de deploy. Dentro de Hardhat, carpeta deploy, tenemos aquí lo que es el script que hace el deploy. Este script se va a ejecutar ahora mismo para localhost, porque estamos ejecutando para localhost, pero esto se puede ejecutar para cualquier red, incluso mainnet. Aquí vemos que cuando se hace un deploy se está usando la cuenta de deployer y este deployer, esta función automáticamente en localhost usa la de Hardhat, que es SF39. Pero lo que podemos hacer es hacer, tengo aquí comentado, podemos llamar a la función de nuestro contrato que se llama transfer ownership y podemos hacer que el dueño se llame a nosotros. Entonces, ahora voy a copiar esta dirección, voy a pegar aquí la dirección y automáticamente cuando el contrato se deploie se va a ejecutar una segunda transacción que va a pasar el deployer actual que es el F39 a nosotros. Entonces, ahora vamos a hacer aquí, vamos a hacer un reset aquí por si acaso, tramas seguros. Y bueno, vamos a ver. Vamos a nuestro frontend. Maravilloso. Ahora mismo veis que somos el owner. Ahora que ya somos el owner podemos ir a cualquier función y, por ejemplo, vamos a implementar una función para el propósito ponerlo a cero, vaciarlo, como resetearlo. Pues la función podría ser clear, por ejemplo. Parámetros necesitamos, no, si la vamos a limpiar no hace falta. Es función pública, pero vamos a usar este modifier que os decía que se llama onlyowner. Entonces, esto ya nos da la magia de que cuando esta función se llame va a comprobar por defecto si el que llama esta función es el owner. Si no es el dueño, nos revertirá la transacción y nos dirá lo siento, no puedes. Y esto simplemente lo que hace es lo vamos a hacer así, ¿no? Para resetearlo lo ponemos como una cadena vacía y ya está. Venga, vamos a hacer un nuevo redeploy. Creo que ha funcionado. Vale, vamos a probar. Si ahora abro esto con otro usuario, en principio al llamar la función de clear no nos debería dejar. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, primero es que no tengo, ah, bueno, ya nos dice que no somos solo uno. Si puedo, iba a decir no tengo dinero, pero bueno, aún así ya ha sido listo y nos ha dicho lo siento, pero no, no es el dueño. Entonces, si ahora voy a la otra pestaña que tenía aquí, el owner, vemos aquí el 8c, 8c, si llamo a esta función, ahora sí, me ha dejado y veis que el propósito se ha puesto a cero. Entonces, bueno, con lo que os tenéis que dar con esto es lo fácil que es el iterar, el copiar cosas, pegarlas aquí, probarlas, algo se rompe, muy bien, ¿qué ha pasado? Lo arreglamos, volvemos aquí, este bucle un poco de aprendizaje a mí es lo que más me ha servido. Vale, más o menos os he contado ya todo de este componente porque Scafolist viene con muchos componentes y muchas utilidades que ahora os voy a enseñar alguna más que hace porque ahora estamos con la parte un poco del desarrollo en Solidity de nuestro Smart Contract. Quedaría la parte de Frontend y quedaría todo con la parte de Deploy. Vamos un poco con la parte de Deploy que me parece muy interesante. Imaginaos, ya hemos hecho este pedazo de Smart Contract que no creo que tenga mucha utilidad pero vamos a hacerlo como si fuera nuestro Smart Contract de prueba y ahora queremos decir, ya queremos publicar este Smart Contract lo lógico sería publicarlo a una red de prueba. No tiene sentido ponerlo en mainnet sin haberlo probado primero. Entonces Scafolist te permite con este comando que yo no voy a ejecutar porque ya lo he hecho pero esto al hacer esto te crea un wallet en tu directorio con una seed phrase y de a partir de ahí se va a usar ese wallet para hacer las transacciones de Deploy. Como ya lo he creado el Usage Yarn Generate y eso simplemente lo va a crear y ahora puedes hacer Yarn Account. Esto lo que va a hacer es te va a coger ese anemonic te va a coger la primera adres y ahora mismo veis que está sacando aquí por pantalla un QR que podrías escanear y mandarle fondos. Por ejemplo este debería tener algo de testnet en Goerly que ahí lo veis tengo algo de balance pero esto por ejemplo podéis crear vuestro wallet aquí y luego pues con vuestro wallet escanear el QR que sale más arriba y mandarle algo de fondos y decís vale que como difícil es hacer Deploy en Goerly Goerly para que no lo sepa es como una es como una testnet es como una copia de mainnet con transacciones de prueba anteriormente antes del merge teníamos como Rinkeby y Coban y Robsten pero todas esas ya me parece que han pasado la mejor vida ¿cómo hacemos un deploy a Goerly? ¿os acordáis de esto? ya el deploy pues mirad que sencillo simplemente ahora network o sea le ponemos como el flag de network y la network que queramos y esto si funciona internet que ahora veremos debería hacer un deploy en Goerly vamos a dejarla ver un poco no tiene muy buena pinta la verdad porque si no lo pruebo ¿cuál suena? sí ¿cuándo haces esto y lo haces la financiación por defecto? sí ahora parece que está funcionando sí ahora os voy a enseñar hay un archivo que se llama hardhat config y ahí podéis configurar todas estas cosas en una testnet no es tan importante el gas pero por ejemplo en mainnet sí que sería importante tú quieres mandar una transacción y quieres poner igual un gas bajo y que se ejecute cuando sea eso se puede configurar tanto en el fichero de hardhat config que os he enseñado ahora o también podríais hacer así no me acuerdo el comando exactamente pero es como gas price y podríais ponerle aquí el precio en way pero eso si no pones nada o sea así ejecuta digamos lo que el fichero de hardhat config dice por defecto ¿vale? entonces cuando estamos haciendo estas cosas de network lo que estamos haciendo es sobreescribir esa llamada y puede ser para la network para el gas o lo que sea entonces bueno parece que se ha portado bien internet y tenemos aquí nuestro contrato se ha deployado en esta transacción en esta dirección ahora podríamos copiar esta dirección nos podríamos ir a Idrescan Idrescan Gourley claro porque estamos no estamos en en mainnet ahora podríamos aquí buscar nuestra dirección del contrato vale y aquí veis genial veis que se han ejecutado dos transacciones una la del propio deploy y la otra no sé si os acordáis que que hemos que hemos cambiado el dueño hemos hecho una transacción para cambiar el dueño otra cosa que podéis ver aquí no sé si os llama algo la atención es esto esta pestaña no sé si habéis visto que algunos contratos la mayoría los que deberíais estar usando vosotros están verificados ¿no? sale como el check el check verde cuando un contrato está verificado un contrato verificado simplemente te está diciendo vale este este bytecode que hay aquí que hemos deployado se corresponde con este código fuente porque tú ves esto y aquí es complicado ver ¿no? y es complicado auditar si a mí alguien me dice oye conecta tu metamask e interactúa con este contrato le voy a decir pues no porque claro no sé lo que no sé lo que está haciendo ¿no? entonces Scafolist también te ofrece una herramienta perdón una herramienta no un comando que tú puedes hacer YAR Verify le diríamos lo mismo ¿no? Goerly y luego la dirección la dirección del contrato y esto también a veces tarda un poquillo pues también depende de internet lo que hace simplemente es eso ¿no? es coge el comando por dentro de Harhat y verifica el contrato vamos a esperar un poquito a ver si si hay suerte y si no pasamos a otra cosa entonces bueno os dais cuenta que con una sola herramienta que es Scafolist hay un montón de utilidades que te permite hacer realmente todo lo que necesitas ¿no? o sea porque llevamos pues 20 minutos y ya hemos deployado Smart Contract lo estamos verificando hemos jugado con él hemos hecho testing entonces bueno creo que por eso Scafolist es una buena una buena herramienta para iniciarte en el mundillo esto parece que tarda un poquillo vamos a ver si si no lo dejaremos ahí seguiremos con otras cosas y a ver si si hay suerte luego ah mira ha funcionado justo ¿veis no? ahora ya tenemos el el famoso tick verde y ahora ya fijaos vemos aquí y ya vemos y bueno no nosotros ¿no? que no es lo importante lo importante es la gente que va a interactuar con nuestro contrato va a ver aquí que realmente el código fuente es el que es el que decimos que es ¿no? bueno yo creo que por esta parte de Solity ya vale sí ¿a qué te refieres? o sea si puedes traer tu propio smart contract para verificarlo aquí o cómo o sea te refieres a este comando ¿no? del Yard Verify claro esto el Verify por debajo digamos que está cableado para que agarre los comandos o sea los contratos que están en el proyecto o sea no podrías verificar un contrato que no está dentro de tu entorno porque no tendrías el código fuente ¿sabes? dices aquí o sea tú traes en Scafolit y pones tu contrato aquí dices sí sí ahí sin problema así sí eso es que también no sé si alguien lo ha dicho para ahí se puede hacer también de forma manual tú también puedes ir en EtherScan puedes ir y hay como un aquí dentro de la parte de contratos bueno que lo he cerrado ya creo pero aquí en la parte de contratos también hay como es tu contrato verificarlo entonces es como un proceso lo que pasa claro aquí tendrías pues que pegar el código fuente aquí en este caso es muy sencillito porque al final fijaos tenemos tres archivos nuestro contrato y los que el de Unable que estamos extendiendo y el de Context que usa el de Unable entonces es muy fácil solo habría que pegar esos archivos y ya estaría pero a veces algún smart contract puede tener 20 o 25 dependencias y entonces con este comando fijaos que eso es ¿sí? ¿Cuándo por la parte la transparencia el contrato es posible ser eso dinámico? Sí, ya te entiendo claro, ten en cuenta que no es tan importante te refieres a esto no es tan importante que sea dinámico porque esto solo se va a ejecutar una vez cuando este deploy ya está pero bueno se me ocurren varias ideas una podría ser declararlo como una variable de entorno igual podría ser en tu entorno pues que esto fuese como algo como process don't env y contrato así le diría como la variable de tu entorno y sí, es que al final ten en cuenta que esto no tiene que ser tan dinámico porque solo se hace una vez o sea una vez que esté deployado en mainnet ya no lo vas a volver a tocar entonces no es tan importante ese dinamismo los test sí o sea no quiero meter muy a fondo porque no no tenemos mucho tiempo pero sí o sea HalHack te viene con una con un test suite y y bueno fijaos aquí podemos ver un ejemplo esto lo que está haciendo yo escribí el contrato se llama York Contract y le dices vale debería deployar nuestro contrato entonces tú le pasas a esto si esto ya fallase ya te daría un error el test esto es lo normal es que no pase decís vale este es el caso del contrato que tenemos de prueba le estamos diciendo vale queremos poner un nuevo propósito esta nueva variable entonces le estamos diciendo vale nuestro contrato llamamos a la función de setear el nuevo propósito y le pasamos el parámetro entonces esto es lo más importante del test que es el expect que es como el assert le estamos diciendo vale hemos hecho esto hemos llamado a esta función y entonces ahora esperamos que nuestro contrato si le damos la variable propósito equivalga a este propósito así básicamente es como funciona todo o sea hacias los test pues que cuando este usuario mande este dinero manda al otro esto tiene que ser igual a uno entonces así es como una manera más automática de test entonces tú haces un cambio de smart contract y lanzas los test y te va a explotar te va a decir no esto no funciona ¿sí? que aquí tiene yo estoy intentando las como una visión un poco global de todo pero claro aquí tiene mucho para bucear tiene mucho mucha cosa bueno simplemente comentaros brevemente el tema ya de ya que hemos hecho la parte de smart contract sería la parte del front yo recomiendo que aquí por defecto Scafolist viene con un ejemplo de UI otra vez nos fijéis si es bonito o feo aquí lo importante es que esto está hecho en React que hay ciertos componentes ciertas utilidades y que podéis interactuar con los contratos luego esto le podrías dar la forma con CSS o usando otras librerías la forma que quisieras y que se ve muy bonito aquí yo recomiendo que vayáis para aprender cómo está el tema del front ir al package react app y aquí tenéis todos los componentes hooks y utilidades que trae Scafolist y en el caso de example UI podéis venir aquí y veis como se están usando las distintas utilidades los distintos componentes que vienen con Scafolist por ejemplo aquí tenemos un componente de address de React que tú le pasas una dirección y automáticamente te carga una dirección en la que puedes clicar y te lleva el scan tiene para copiar ciertas utilidades que te facilitan un poco la vida tenemos también para hacer transacciones aquí quieres hacer una transacción con tu smart contract mintear tu NFT pues tendrías aquí decir mira tenemos el componente de transacción cojamos todos los contratos que están de escritura y llevamos esta función entonces yo os recomiendo que no voy a entrar mucho en detalle pero os recomiendo que vengáis aquí y veáis pues el componente React como está montado para interactuar con el contrato y aquí bueno tenéis más componentes de balance de eventos y otras maneras de mandar digamos transacciones ¿el Impruntment está con React? sí está con React al final con Scafolist lo que hacemos es intentar que esté todo digamos ya como cableado por debajo y React parece que es como bastante estándar ya en Web3 o sea se usa como sí eso es eso es eso es al final sueles aprender ya esos pequeños bits esas pequeñas partes que interactúan con smart contracts vale madre mía si hablo a ver vamos a volver aquí a la presentación vale Scafolist espero que os haya gustado esta parte y que bueno os animéis a probarla porque creo que es una utilidad muy buena y llegamos al paso 2 el paso 2 aquí ya deberíais tener como cierta soltura para pues eso jugar con los smart contracts entender un poco el frontend cómo se conectan pero claro hay un problema que me pasó a mí es decir vale llegas allí y dices ahora ¿qué hago? o sea porque ya he jugado un poco y ya no tienes igual ninguna idea para desarrollar pues ¿cómo puedo seguir aprendiendo? pues aquí la solución es SpeedRamithirium SpeedRamithirium no es más que una plataforma que te ofrece un conjunto de retos para ampliar tus conocimientos en Solidity aunque bueno todos estos challenges que os voy a explicar ahora son full stack es decir os hacen deployar un contrato y un frontend también deployado que interactúe con ese contrato o sea tenéis que hacer todo los challenges que tenemos ahora mismo son estos estos siete no son seis aunque lo parezca aunque empieza en cero y ya son ejemplos más de la vida real antes comentábamos que bueno que el ejemplo de antes era como un ejemplo pues más más de juguete para probar pero aquí ya son ejemplos que se pueden parecer más a la vida real de hecho tenemos el primero que es desarrollar un NFT el segundo es una aplicación de staking el tercero es vender y token comprar y vender tokens tenemos el nice game ese me gusta mucho a mí personalmente este juega mucho con el concepto de los números aleatorios on-chain que sabéis que es un tema complicado y eso hace hacer un smart contract que ataque otro smart contract para robar el dinero porque está usando mal digamos los números aleatorios y a partir de ahí ya se empieza a complicar la cosa ya es desarrollar un exchange descentralizado un wallet multi-seed y un NFT que renderice SVGs en on-chain nos voy a enseñar un poco para que veáis la plataforma la tengo aquí esto no es más que esto es lo que me gusta en el mundo de Web3 que para registrarte en algo a veces es simplemente conectar tu wallet firmar un mensaje con nuestro backend y ya está no necesitáis ni correo electrónico ni nada entonces es conectar vuestro wallet y automáticamente ya podéis entrar aquí y ver todos los challenges la parte de arriba también hay algún algún enlace interesante como un vídeo de este creo que es Austin haciendo como un no sé si conoces a Austin es un crack un saludo para Austin y bueno un enlace de Scaffold Leeds y luego también un curso que que hemos hecho que os puede también parecer muy interesante lo he hecho con con Austin y con Eda que está ahí sentada viendo aunque no entiende nada solo habla inglés pero bueno es un curso que que hemos hecho y está muy bien porque no sé si lo tengo por aquí a ver lo que es el os lo recuerdo también está en inglés eso sí yo creo que en algún momento sí está todo pero bueno está además aquí veis el el currículum y es como te explica desde cómo convertirte en un usuario avanzado a hacer ya scripting y hacer ya aplicaciones completas está muy bien además es un poco como estilo no happy path sino en plan nos ponemos a hacer si se rompe algo lo arreglamos y está muy bien os lo recomiendo y también tengo pensado yo hacer en algún momento de mi vida una versión reducida a ese curso en español bueno aquí tenéis los challenges los challenges son muy sencillos vais a uno leéis el readme está todo muy bien explicado también os recomiendo que os hagáis a veces del readme y bueno y empieces a hacer cosas rompáis alguna cosa eso querrá decir que bueno que vais por buen camino y una vez que ya lo habéis terminado tendréis que haber deployado dos cosas el contrato y el frontend aquí lo que haréis es pegar esas dos urls la del scan y la de vuestro frontend y esto va a ser un sistema de automático de grading donde tengo aquí un builder por ejemplo que han pasado ya los cuatro primeros challenges y este es como su perfil entonces podéis ver digamos el feedback de cada uno de los de los challenges entonces ¿qué pasa? esto bueno os va a enseñar mucho os va a hacer sudar un poquito si no tenéis mucha experiencia porque aquí ya se pone la cosa más complicada ya no es una cosa de prueba sino que es algo bueno son conceptos más avanzados ¿qué pasa? que cuando lleguéis a Dice Game cuando superéis este ya automáticamente podéis formar parte de Buildkilt o de Biddle Giddle depende como lo queráis decir que esta es la comunidad que os voy a contar ahora que es la que yo yo formo parte esto ya es para la gente que ha superado Speedrun Ethereum Buildkilt somos como una comunidad de desarrolladores que lo que hacemos es crear sobre todo prototipos productos contenido tutoriales que enriquece el ecosistema de Ethereum somos tenemos una organización bastante es bastante anárquica no tenemos mucha estructura nos juntamos cada dos viernes no tenemos reuniones ni nada sino que cada persona trabaja un poco en lo que quiere siempre que sea para aportar a la comunidad y que sea pues algo por el bien común nos juntamos eso cada dos viernes hacemos como el Boutai Friday que le llamamos que sale Austin con la pajarita aquí en Colombia creo que le dicen corbatín me parece y bueno ahí pues enseñamos un poco los builds en los que estamos trabajando y demás y entonces es una comunidad perfecta para seguir aprendiendo porque tienes gente pues con mismos intereses si te interesa de repente un tema en concreto pues como se hacen firmas para loguearte con un servicio con MetaMás pues seguro que hay alguien que ha hecho algo parecido entonces puedes forquear puedes ver su ejemplo y bueno a mí es maravilloso estar con un rodeo de tanta gente que sabe tanto esto a veces parece parecer como vale y esta gente que como gana dinero o como se financia pues bueno Bill Gill está financiado inicialmente por Austin que lo pagaba de su bolsillo y ahora ya estamos financiados por decir un foundation o sea que bueno muchas gracias a la fundación y a los builders que ya vemos que tienen digamos que empiezan a contribuir al ecosistema se les pone lo que se llama un stream este es un stream que hay de distintos tamaños os voy a enseñar aquí tenemos como todos los builders ahora mismo que están con stream os pongo un ejemplo en mi porfolio podéis ver mi stream aquí es una cantidad de id que tú puedes llegar al mes a cambio de tu trabajo y este trabajo no es para ninguna empresa sino es trabajo simplemente de prototipos de hacer ideas y de crear repositorios que sean útiles para la gente aquí por ejemplo veis pues cosas que he creado yo y somos muy transparentes también a la hora de sacar el dinero ahí podéis ver las veces que he sacado yo dinero con qué motivo hace cuánto y aquí pues eso la razón en plan pues he trabajado en esta purrícula he hecho esto y demás entonces bueno podéis ver también aquí la parte de builds aquí es como un listado enorme de las cosas que hemos hecho y a veces pues es decir mira pues me interesan los NFTs pues vas aquí puedes ver las cosas que se han hecho puedes entrar en el build los plugins que son mis favoritos un saludo para Damu que es el creador de esto un argentino y bueno aquí podéis ir al código al repositorio ver cómo está hecho inspirados en esto forkearlo y usarlo entonces bueno lo que os decía es un ecosistema muy rico para aprender y bueno espero que con este workshop espero que alguno de aquí salgáis con ganar de hacer SpeedRameterium y unirse a la comunidad os esperamos ahí detrás del muro y bueno os he contado muchas cosas creo que bueno si os tenéis que dar con una sola cosa quedaos con SpeedRameterium ahí podéis entrar e hilar todo y bueno ahora muchas gracias y tenemos tiempo para preguntas si queréis voy a estar también por aquí hoy y todos los días o sea que podéis agarrarme y preguntarme cosas y nada bueno muchas gracias gracias gracias